Me duele más dejarte a ti que dejar de vivir, me duele más tu adiós que el peor castigo que me emponga a Dios. No puedo ni te quiero olvidar, ni a nadie me pienso entregar, siempre no te he tratado de huir, porque donde voy te llevo dentro de mí. El amor de mi vida ha sido tú, mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz, tus palabras, tu vida y tu corazón. El amor de mi vida ha sido tú, el amor de mi vida siempre siendo tú. Por lo que más quieras, nada me interesa a ti, pero dirías que nada me interesa a ti. El amor de mi vida siempre siendo tú, el amor de mi vida siempre siendo tú, el amor de mi vida siempre siendo tú. El amor de mi vida siempre siendo tú, el amor de mi vida siempre siendo tú. ¡Aplausos! Aplausos! 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 Aplausos!